Corte informativo Notimex El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reaparició en el aeropuerto de Estambul y dirigió un mensaje a la nación en el que afirmó seguir al frente del gobierno tras el fallido golpe de Estado. Al menos 10 menores de edad, entre niños y adolescentes, murieron y 200 personas resultaron heridas, 52 de las cuales permanecen en estado crítico en el ataque del jueves del 14 de julio en el sureño puerto de Niza. Reportó el procurador francés, François Molins. La depresión tropical 6E, que se formó la mañana del viernes 15 de julio en el sur-suroeste de las costas de Colima y Michoacán, se intensificará, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El presidente Barack Obama llamó a los estadounidenses a rechazar la renovada retórica divisoria generada tras el ataque en Niza, calificándola como una repugnante afrenta a los valores que Estados Unidos promueve y defiende. Satisfecho con la respuesta a que ha tenido la película Mr. Pig en festivales de cine como Sundance, el mexicano Diego Luna sostuvo que ahora lo más importante es que la gente vaya a verla a las salas a partir del 23 de julio. Tras casi año y medio de polémica, el coreback de Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, aceptó la suspensión de cuatro juegos de temporada regular recibida por estar implicado en el escándalo Deflategate. Lucha México, un documental que refleja los retos físicos y emocionales de algunos de los más destacados luchadores de este deporte, fue estrenado de manera comercial en Estados Unidos. Notimex, comunicación global.